Bueno, bueno, salió bien en toda la cámara. Bueno, pues aquí pasando un tiempo en familia, celebrando el cumpleaños de mi cuñado de Guadalupe. Mi hermano Manuel nos pagó este lindo viaje, pues toda la familia, de parte de papá, hermanos de mi cuñada y pues hermanos de su esposo que somos nosotros. Pues aquí estamos. Uy, mi amor. ¿Aquí, aquí? Uy, todos estamos acomodándonos ahorita. Bueno, vamos a enseñar. Mauro. Mauro. Bueno, bien le va ese color de camisa, bien se mira. Se mira más guapo. ¿Sí? Están bien... Bueno, ahí dejen su opinión. Solo dejen su... Mira esta florita, todos están así. Ajá. Bueno. ¿Todo ya están traiendo? No, mamá, todos los secos están traiendo ahorita. Bueno, todo está sirviendo. Estos platos, este, falta lo que es este, el... El caldo. Este es el primer platillo. Que es el pescado con camarones, ensalada y arroz. Y todavía falta la taza de caldo. De marisco. Todavía falta eso. Pues allá está este los papás. Doña Marina. Aquí lo va a ver Memes. Estamos enseñando ahí todo. Bueno, y allá está la vista. ¿Ven? ¿Dónde están los demás niños? Miren la decoración que tiene esta. Ahorita vamos a... ¿Ven? Esto es lo que está ahí decorado. Es un pez espada parece. Vale. Miren. Bueno, todo está quedando bonito. Aquí están los niños. Aquí está Aurora. Siéntense. Aurora, sentate. Bueno, amigos. Pues nos venimos. Agarramos caminos desde las... Desde las seis de la mañana. Llegamos aquí como a las ocho y media. Pues gracias a Dios llegamos con bien. Y... Pues ahorita almorzar a las doce. A las doce de... Del mediodía. Ya me voy a caer yo. ¡Mamá! Ahí está. Bueno, ya tomé una foto de recuerdo. Ahí los invito siempre a que se suscriban. A nuestro canal. Dolly, voy a maquilientra todos. Ahí viene el caldo. ¿Ya agarraste el mío? Sí, es que hay dos clases de pescado. Pues yo agarré uno que no... Pongamos... Cada quien agarró su pescado que le gusta. Y pues ya escogimos cada quien nuestro pescado. Ahí anda Guadalupe sirviendo los caldos. Y a mí me dijeron que grabar. Linda grabó Antonia. Y ahorita me tocó a mí grabar. Bueno, aquí está la taza de la taza. La gran taza de caldo. Falta uno. Ahí viene la tortillita también. Bueno, ahí pues gracias. Ahí a Manuel que nos mandó esto. A compartir con familia. No está él, pero... Ahí siempre pidiéndole a Dios que... Le dé salud y vida. Y vi su trabajo siempre. Y... Pues muchísimas gracias, papá. Y cuídate mucho. Ahí también a nuestro hermano Juan. Ahí cuídense. Que Dios los cuide y los guarde siempre. Ahorita vamos a ir a comer. Ahí bendiciones. Bendiciones a todos. Ahí está Miguel también. Miguel está repartiendo. Aquí están todos los chiquirrines. No, todavía no. Primero están sacando los grandes. Dijeron. Sí, ahora estoy tomando fuera. Pero si hay uno de mi mamá, el paso para el tito también me pones el tito. Aquí está. Allá está. Para qué anda mi mamá. Papi. Aquí es la parte. Provecho. Sí, están bien bonitos. Vamos a enfocar sus plantas. Chiquito pescado. Sí. Gracias a Miguel, no estoy comiendo pescado. Sí, aquí toda la familia, les digo yo. Aquí está la de los niños. Bueno, ahí están los de los niños. Todos los niños tienen sus... Ahorita van a venir para... Chiquitos pescados. No, mirá discos. Tomales. Eh, foto no tomé, voy a tomar una foto. Miren para acá. Chiqui. Sí, no sale todo. Chiquito. Chiqui. Miren. Dijeron. Miren. Mírere. Ya. No, ahí está. Yo puedo Yo puedo estar por un lado Pero la foto no Bueno Ahí está John Come papa, coman Ahorita van a venir el de ustedes Tona, ¿cuánto vemos aquí? ¿Qué? Ajá, 29 Chiquita familia Es que no me dieron todo Falta Y es que no me dieron Los demás de la Lupe Están trabajando Guaymar se quedó, Eduardo también Vayaquichis se mira Mírenme, mírenme Ahí está Ya se calmó un poco Un poquito Todo lo que Lo que Dios hace Que precioso Todo hermoso Las maravillas Allá están Los salvavidas ¿Lo vas a comer? Bien Ahí está bien Mírenme ya Es que no se ha sentado Es que el Ema está jugando Uy, mi papá Uy, mi papi Papi Miren, ahí está Ema Emanuel Emanuel Ema Hola, papá Hola, decí Hola Levante la mano Mi amor Hay bendiciones Ahí nos vemos Hasta un siguiente video Y siempre Pues Suscríbanse Comenten Y dejen su like Y compartan Feliz cumpleaños Lupe, mírenme Lupe Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Para Lupe Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Tres 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 ¡No! 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 ¡No te mato! ¡No! ¡La propia mamá!